Yo soy como una mujer, yo soy como una mujer No tiene nada de mal, no tiene nada de mal Porque cuando ella se va, porque cuando ella se va Es tristeza y soledad, es tristeza y soledad De mi muchachita, y la ataco de Belén Ella ya no quiso amarme, y no se duele ¿Qué has sentido? Si tú mismo estás conmigo Todo se vuelve muy triste, es la verdad Que hoy se enamoró, rey y no, con los mis ojos Y nunca va, llora, llora Gracias a la gente que la está cantando La está cantando un rey, gracias Arrímense Acá también hace eso, ¿qué tienes? Ven aquí Yo soy mi muchachita, y la acabo de perder Ella ya no quiso amarme, y de bien a no se duele Que hoy se enamoró, rey y no, con los mis ojos Y de bien a no se duele Que hoy se enamoró, rey y no, con los mis ojos Y de bien a no se duele Que hoy se enamoró, rey y no, con los mis ojos Y de bien a no se duele ¡Gracias! ¡Gracias!